Hola amigos, buenos días. Recuerden, este es el canal de Jorge Suárez. Gracias una vez más por estar conectados en mi canal. Hoy tengo, hoy estuve un poquito apretadito por el lugar donde estoy, pero vamos a arreglar un liqueo que tengo aquí, en esta parte del tanque. Entonces, les voy a enseñar cómo hacemos prácticamente, cómo lo hacemos en una manera rápida y práctica para arreglar este liqueo. Vamos a reemplazar esta parte de aquí, vamos a reemplazar esta parte y esta parte de aquí del tubo. Y pues bueno, lo que pasa es que cuando hice esto por primera vez, lo puse fijo y pues casi siempre, lo que pasa es que en ese momento no lo tenía, pero yo uso esta unión que se llama Shark, que es muy fácil porque así lo tenga yo conectado, yo le puedo dar vueltas y apretar la tuerca por si acaso se suelta. Yo creo que esto se soltó, pero no le puedo dar vueltas porque esto ya está fijo y está pegado. Entonces, vamos a reemplazar esta parte de aquí, voy a cortar más o menos como por aquí, vamos a cortar aquí también porque voy a reemplazar las dos partes para en dado caso de que se presenten estos liqueos, yo pueda apretar un poquito la llave y no tenga ningún problema en el futuro. Entonces, vamos a verlo. Entonces, por favor, sígame. Bueno, como siempre en esta clase de arreglos, así hayamos cerrado la llave principal, que es lo primero que se hace y ya cerré la llave principal. Siempre cuando cortamos vamos a encontrar un poquito de agua. Entonces, lo que yo hice fue que escurrí primeramente todos los lavamanos, todos los sanitarios para poder extraer a su máximo el agua que está detenida en la tubería. Para poder hacer este arreglo lo más fácil. Entonces, vamos a cortar acá, voy a cortar acá. Para eso usamos unas tijeras para cortar tubería. Las compré en un dipo, me costaron 26 dólares. Vamos a cortar aquí. Va a salir, tengo unos trapos en el piso preparados porque sé que va a liquear. Va a liquear un poco, no sé cuánto, pero va a liquear. Va a caer agua, así las llaves ya están cerradas y todo, ya revisé todos los sanitarios. Entonces, vamos a proceder a cortar. Como les dije, ahí viene el agua. Viene un poco de agua que está estancada. Puede ser artica. Ahí tengo dos trapitos. Ahí. Espero que no sea mucha porque yo ya escurrí todos los lados, hermanos. Recuerden de cerrar la llave completamente antes de hacer cualquier arreglo de agua. Lo mismo que cuando se hacen arreglos de electricidad, apagar los tacos, o sea, bajar los tacos o los switches de la luz. Porque obviamente, pues, siempre va a quedar algo. No hay algún residuo o alguna corriente que nos pueda causar daño a nosotros. O un mayor problema, por ejemplo, si no se cierra la llave y se hace este corte, pues, obviamente, imagínense en ese problema. La presión del agua cayendo aquí en el sótano. Bueno, lo que les iba a mostrar es que, por ejemplo, aquí, vamos a ver si yo puedo bajarlo acá un poquito. Aquí yo si utilicé el Shark, ¿qué pasa? Que aquí yo puedo hacer ajustes porque el tubo se mueve fácilmente, se pueden mover los tubos. Porque, y es lo mejor, a mí me encantan esos Shark. Son buenísimos porque apretan bien y, aparte de eso, pues, permiten una movilidad de la tubería sin afectar su funcionamiento. Estoy escurriendo bien el agua acá. Es lo que quedó. Voy a trabajar un poquito seco. Entonces, ahora vamos a cortar en el otro lado para sacar completamente el tubo. En cambio, este, si ustedes lo ven acá, este que coloqué aquí, este sí es fijo. Mira que está suelto. Por eso es que ahí le quedó. Porque está suelto. Me quedó suelto y no tenía maneras de apretarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a soltar esto. Y vamos a cambiar esta parte de aquí. Sí, este que yo puse aquí no me da la posibilidad de moverme, de moverlo ni apretarlo de ninguna manera. Entonces, pues, mejor reemplazarlo. Listo. Ahora vamos a cortar el otro lado para hacer exactamente la misma operación. Este ya no debe gotear agua o no debe gotear mucho. Si tiene algo, no creo que tenga. No debería. Pero sí, por si al caso gotea. Hay que estar preparado. Está un poquito incómoda la posición. Porque tengo el aire acondicionado ahí, pero... Vamos a cortar lo aquí lo más que se pueda, lo más lequita que se pueda. Hay que apretar un poquito. Bien. Bueno, entonces, para este reloj que vamos a utilizar. Vamos a utilizar primero teflón. Para... Para el thread. La... La... La rosca. Aquí ya más apretado. Y vamos a usar dos clases de pegamento. Yo uso PVC. En este... En este caso esta tubería es de PVC. De CPVC, perdón. CPVC usa estas dos clases de pegantes. Un limpiador. Que siempre es morado. Y este que es el pegamento. Asegúrese de que aquí diga CPVC. ¿Cuál es la diferencia entre CPVC y PVC? El CPVC es amarillo. Y se usa básicamente para... Presión. Agua de presión. Y el... PVC es más blanquito. Que es el que se utilizaba antes. Hasta que llegó el CPVC. Pero el PVC se usa más que todo para salidas. Por ejemplo, los desagües. Por ejemplo, cuando los... Los lavamanos. Y los... Lo de cocina. Todo sale. Toda la agua sucia sale por acá. Es... Porque no es agua de presión. Entonces es... Se usa el... El PVC que es blanco. El CPVC es amarillito. Y es fácil de... Es fácil de conocer. O sea... Entonces, para el PVC se usa otra clase de pegamento que diga PVC. Pero para el CPVC, acuérdese. Es este. A mí me gusta usar este. Hay otras calidades y todo. Pero este lo compro en Home Depot. Y la parejita cuesta como 7 dólares. Más o menos. Entonces ya saben este. Este es un Shark. Que les digo que ese es... Es lo mejor que pueden usar para hacer conexiones. Aquí yo tengo varias conexiones. Y ya las hago siempre con ese. Porque en caso de que yo necesite apretar acá. Pues puedo apretarla. Y no se me va a soltar el tubo. Este tubo siempre es movible. Este tubo es movible. Se puede mover de lado al lado. Y me gusta hacer las conexiones. Es porque es muy fácil de hacer. Inclusive cuando viene el tubo de copper. Para unirlo con CPVC. Esta es la perfecta unión. Entonces, por eso me gusta hacerlo. Por eso me gusta hacerlo con esta clase de uniones. Que se llama Shark. Que es un poquito costoso. Vale 7 dólares. Este entre 7 y 8 dólares cada unión. Pero es efectivo. O sea, no tiene más que cambiar. En este caso. El que tenía. Que era este. Este me costó 2 dólares. Como 3 dólares me costó este. Pero entonces, ¿qué pasa? Que si no puedo apretar. Entonces me tengo que cortar y añadir. Y me tengo que cambiarlo por esto. Entonces, ¿qué hago? Pierdo dinero. Porque si yo sumo 2 dólares de este. Más 1 dólar de este. Son 3 o 4 dólares. Mientras que pago 8. El doble por este. Pero es efectivo. No tengo que venir acá. Y cambiar y todo. Entonces hay que mirar. Esto. Hay dos clases también de teflón. Que es el teflón rojo. Y el teflón azul. El teflón azul es un poco más delgado. También sirve. Pero a mí me gustó usar el teflón rojo. Es un poquito más grueso. Es un poquito. Pero es un poquito más fácil de trabajar. Entonces vamos a ver cómo hacemos acá. Entonces. Yo le doy siempre 3 o 4 vueltas. A la rosca. Se la doy siempre en contrario. De donde vamos a enroscar. Entonces les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo. Vamos a. Para apretarlos hacia el lado. Hacia el lado. Izquierdo. Para allá. Entonces. Yo enrollo hacia el otro lado. ¿Para qué? Para que cuando yo meta. La rosca. Me quede bien apretado. Entonces siempre se hace en el lado contrario. Entonces. Aquí les voy a dar un ejemplo. Disculpen que es que estoy un poquito en coma. Y es mejor dejarlo apretadito. Y es mejor dejarlo apretado. Entonces aquí ya lo van viendo. Aquí lo estoy dejando. Le doy 3 o 4 vueltas. Pongo uniforme. Le quede por toda la rosca. Por toda la rosca. Y ya queda. Esto. Se hace para. Y. Apretar la rosca. Que no haya ningún líquido. Entonces. ¿Qué pasa aquí? Aquí terminé el thread. O sea. Lo estaba enroscando para el lado de allá. ¿Sí? Vean. Aquí se levanta. Si yo lo tuviera que apretar. Para este lado. Pues obviamente se me va a levantar la cinta. Pero como yo lo aprieto para el otro lado. Entonces. ¿Qué quiere decir? Que la cinta siempre va a estar en su lugar. Entonces. Por eso lo enhebro. O lo enrollo. Para el lado contrario de donde yo vaya a enroscar. En este momento. Si ve. Lo enrosqué mal. Lo enrosqué mal. Es para el otro lado. No importa. Puedo usar el mismo. Pero no. Usamos el otro. Es para el otro lado. Listo. Ahora sí. Empieza muy bien. Entonces. Se enrolla para el lado contrario. Miren que aquí. Lo ha hecho mal. Pero para mostrarles el ejemplo. Me alegro que me salió mal. Porque. Les puedo mostrar las dos. Por qué. No se hace para ese lado. Y se hace para el otro lado. No va a quedar mal. No va a quedar mal. Igual enrolla. Igual aprieta. Igual. Todo. Pero. Pero realmente. Pues. No es la manera de hacerlo. Y. Y a mí me gusta hacer las cosas. Y enseñarlas. De la mejor manera. Y las maneras correctas. Para no tener. Problemas después. Pues no. No se van a tener problemas. Pero para hacerlo. Lo mejor posible. Entonces aquí ya. Me quedo enroscado. Entonces hacia el lado de allá. Entonces. ¿Qué pasa? Que cuando yo doy la vuelta aquí. Va para el lado donde va. Donde estoy amarrando. Ese es uno. Ahorita lo aprieto. Vamos a tomar la medida del otro. El otro también. El otro. Yo lo voy a apretar. Hacia el lado de allá. Entonces tengo que. Enrollar para el otro lado. De esta manera. Es que se. Se consigue que la cinta. Haga su función. De la manera correcta. Y vamos a obtener. Pues los mejores resultados también. Listo. Suficiente. Se corta fácil. Solamente se tira. Y esta la vamos a poner. En este lado. Aquí está un poquito complicado. Como les he dicho. Porque tengo el. El aire acondicionado. Una salida del aire acondicionado. La ventilación aquí al lado. Entonces pues. Es un poquito complicado. La teoría que estamos manejando aquí. Es de tres cuartos. Por lo general. Como estamos, estos filtros manejan esas especificaciones, los filtros de agua, por lo que es al principio de donde está saliendo el agua. O sea, es como la main supply, como el tubo principal, digámoslo así, el tubo principal del agua, lo estamos apretando, apretamos lo mejor que se pueda. Yo creo que ahí está bien, listo, ahora al otro lado. Bueno, primero siempre que entregamos una rosca, vamos a entrarla primero manualmente para mirar que esté enroscando correctamente. Y luego ya usamos las llaves. Yo no creo que se esté enroscando bien, se está enroscando, torcida yo creo. Uy, se está enroscando, torcida. ¿Por qué? Voy a cambiar el papel. Yo siempre que tengo que desenroscar, cambio el tape para que quede otra vez como nuevo. Creo que ya, ahora sí lo dejo, estaré bien. A ver si lo puedo apretar, me ha quedado un poquito torcido. Primera vez. Primera vez. Bueno, una vez que ya quedó bien apretado Vamos a poder Esto en la mitad Me estoy fijando que antes había una presión Una pequeña presión Porque el tubo estaba Aunque no importa Este puede estar aquí Pero para que todo quede mejor Vamos a hacer Vamos a tomar como referencia a este Entonces lo que vamos a hacer Es que vamos a hacer como una Como una curvita Voy a hacer este aquí Voy a cortar Voy a poner un codo Y aquí voy a poner otro codo Y conectamos Y lo mismo voy a hacer aquí Voy a poner un codo Un codo allá Y conecto Ok, entonces aquí ya tengo las piezas ¿Qué vamos a hacer? Vamos a medir Entonces si mido este Este lo entro aquí Este lo entraría yo aquí Me quedaría muy abajo Te quedaría una unión Para que este me quede perfecto acá Ok Te voy a cortar este un poquito más abajo Para poder unir otra pieza de tubo Y hacer Aquí poner otro 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 codito Y que entre aquí Bien chévere Ok Perfecto Bueno Lo que entra aquí Lo que va a entrar de tubo Al codo Es más o menos Siempre hay que medirlo antes de pegar Que es de la media pulgada Yo creo Siempre Siempre se mide media pulgada Yo siempre hago así Ya sé que aquí En este es un poquito más En este es un poquito más En este es un poquito más Pero necesito que me quede salido Entonces como necesito que quede salido Y una pulgada aquí Para poder casar allá ¿Cierto? Me tiene que quedar casi que pegado Vamos a medir este Entonces Voy a cortar este aquí Vamos a medir primero Esta salida O sea Lo que necesito de aquí Para que voltee para allá Y de aquí más o menos necesito Lo que pasa es que este tubo Está un poquito largo Pero necesito aproximadamente Esto es lo que yo quiero hacer Para después unirlo aquí abajo Entonces necesito que este me quede Necesito que este me quede aquí ¿Sí? Que me quede casi que pegado Y más o menos la entrada Este es hasta aquí Entonces vamos a cortar el tubo aquí Siempre les recomiendo Estas pinzas Para cortar son buenas Este para una unión de este Con este no necesitamos Ninguna clase de pegamento Solamente hacemos presión Y ese automáticamente va a entrar Bien chévere Y va a ser un Esa Que se sienta que está bien adentro Ahí ya quedó adentro Y ya no hay que hacerle Absolutamente nada más Ahí ya quedó Ya tenemos esta medida perfecta Voy a apretarlo bien Listo Pero como ustedes se pueden dar cuenta Esto siempre queda movible Que es lo bueno ¿Por qué? Porque en En el momento en que yo voy a cambiar Este filtro O que yo quiera O de pronto hay un liqueo O miro no sé qué O alguna cosa que se movió Entonces ¿Qué puedo hacer? Yo puedo apretar esto Sin ningún problema Sin mover Porque el tubo queda Queda movible O sea no necesito Queda siempre se va a mover El plástico que está adentro Siempre se mueve Entonces me queda muy chévere Vamos a hacer Lo mismo aquí al otro lado Bueno Terminemos este lado acá Entonces ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a conseguir Este tubo está un poquito cortico Entonces lo que necesito Es una unión Necesito unir este primero acá Entonces Vamos a cortar otro pedazo de tubo Está un poquito incómodo Pero ahí voy Listo Entonces voy a unir este aquí Aquí tengo que unir Un tubito Entonces Más o menos Ya les he comentado Que lo que entra Vamos a hacer Lo que entra en En este Sería más o menos Hasta aquí Simple le dejamos un poquito Para que quédese Aquí Listo Ya son Ya son Medias Empíricas Diría yo Solamente Calculando La ventaja De esto Es que antes de pegar Podemos unir Todas las partes Primero Para estar seguros De que todo va a estar bien Entonces Por ejemplo Bueno esta es la única Este lo uno acá Vamos a preser Y este entonces ya Bueno quedaría un poquito Pero ya casaría aquí Lo que pasa es que si necesito Que me quede Que me quede más arribita Va a quedar una presión ahí Un poquito de presión No importa No importa Igual queda Igual queda Está un poquito descuadrado Pero no importa Cuando se pegue Eso queda Queda bien Desde que Desde que la Desde que la presión No sea mucha Aquí no es mucho Es unos milímetros Unos milímetros Nomás Entonces no hay Ningún problema Vamos a cortar Un poquito Vamos a cortar Este un poquito Para que Para que lo vamos a cortar Porque la unión Esta unión Tengo que ponerla Entonces cuando la ponga Necesito que me dé espacio Más o menos Ponerla como por aquí Así Más o menos Como por aquí Para cuando la ponga Me quede Le añado un poquito De tubo Y me quede Suficiente Para pegarlo arriba Perfecto Entonces aquí Pongo la unión Que también la podemos meter Así Es un momento Lo que hay Entonces aquí Yo ya lo necesitaría Hacer un pedacito De tubo Vamos a medirlo Vamos a medirlo Así que Vamos a tomar Este como referencia Este como referencia Este no me daría Yo hasta aquí Y necesito De más Más este Así dos tubos De estos Necesito Vamos a cortarlos Aquí Si necesito Cortar un poquito más Pues es mejor Que quede largo Y lo que quede corto O también quería decirles Que De estas cintas Venden De estas pinzas Venden unas más pequeñas Pero como yo a veces Uso para Para diferentes Clases de tubos Entonces por eso Es que Ego ahí esa Está muy largo Está muy largo Como está tan largo Entonces Vamos a cortarlo Un poquito Esto lo corto Lo pongo por aquí Que ellos son Desde aquí ¿Dónde sería lo que es? Entonces por aquí Que nos ha dejado Que nos mando Que nos mando Que nos mando Que nos mando Certe Un poquito O De este De este Que nos mando wird este si va a quedar bien aquí si, aquí queda bien, perfecto quedaría perfecto, quedaría poco menos así bueno, toca meterlo bien, pero mientras tanto ahí queda, bueno bueno, entonces vamos a pegar este listo para el siguiente paso voy a pegar primero esta parte este aquí, este cobre aquí ok y luego vamos a pegar la siguiente la otra parte esto nos tiene que darse este lado y nos quedaría nomás este aquí ok vamos a hacer ese ok 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 bueno, ahí terminamos la primera parte de nuestro cambio ya quedo la primera parte como les decía me gustan estos strikes porque si quiero apretar aquí me quedo un poquito suelto entonces esto me va a quedar movible esto me queda movible entonces puedo apretar sin afectar el resto del sistema bueno vamos a hacer lo mismo aquí con este ok ok Y ya está. Y ya está. El espacio salvo para... Y ya está. Y ya está. Y ya está. Corto un tubito más y ya. Y ya está. Y ya está. Está corto, pero no, ya. No sé si ya. Creo que ya. Ajá. Sí, y sí. Quedó bien. Quedó bien. Y ahora este aquí. Ok. Vamos a cortar aquí. No me gusta que me quede tan fijo. Aquí veo que entra completamente la parte y que queda un poquitico de tubo por fuera. Quiere decir que los dos lados están presionados y que hay suficiente. Eso es lo que yo estaba buscando aquí para este lado porque necesito hacer uno muy cerquita. Entonces, si ve la diferencia, aquí se nota que quedó un espacio muy pequeño, pero lo apreté hasta el fondo y queda completamente cerrado. Si usted se alcanza a ver, se alcanza a ver dentro del tubo, el tubo, el otro tubo alcanza a entrar hasta donde va la línea. Y el de aquí, lo mismo, alcanza a entrar a donde tiene que estar. Entonces, significa que está bien. Entonces voy a dejar esto. Me gustaría dejarlo que quede un poquito de salida. Bueno, voy a probar con este a ver si queda más. Que mejor. Bueno, ahora sí me quedo un poquito por fuera. Quiere decir que llegan hasta donde más van a dar las partes. Listo, ahora sí ya. Ahora sí, ponemos este aquí. Medimos el de aquí para cortar este. Voy a dar un poquito acá. Ya. Voy a hacer el de aquí. aquí 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 y y y y y y Y ya está. Y ya está. La medida aquí tiene que ser casi que exacta. Voy a cortar este poquito aquí. Y ahí, bueno, ese entra un poquito más allá. Y que quede no tan apretado, pero que me quede, si me entiendes, que me quede... Ni en la medida, no me parece que es mucho. Voy a cortar un poquito. Lo que pasa es que si pego todo... Vamos a pegar primero todo esto. Vamos a pegar primero todo esto. Ponemos este ahí. Y de últimas pego atrás. Perfecto. Entonces vamos a poner este aquí para medir que se haya quedado bien. Vamos a pegar este aquí. Entonces pego este primero. Voy a pegar un poquito de baque. Perfecto. Entonces... Si queda todo bien, va a quedar así. Listo. Bueno, ya después de tener este pegado, que es lo que necesitamos, primero vamos a pegar este que está allá. Como les digo, el limpiador siempre es un poquito cansón. Realmente aquí queda de agua, me toca limpiar piedra el agua. Vamos a pegar este. Voy a ir a ir a la puerta, ¿no? bueno y ya después de haber pegado todo yo limpio todas las partes hay que esperar unos minutos para poder abrir el agua y mirar que no haya ningún liqueo me gusta estar bien completo entonces todo está seco vamos a poner aquí que todo esté seco porque recibes un poquito de agua de cuando cerré bueno, vamos a abrir el agua a ver, proceder primero a abrir aquí y vamos a abrir la principal despacio y ya pues amigos no hay ningún liqueo quedó todo perfecto gracias a Dios pudimos terminar esto un poquito difícil ya desde que estaba aquí pegado al al aire acondicionado pero reviso y no tengo ningún liqueo ni aquí ni allá ok perfecto perfecto bueno, muchas gracias por estar en mi canal recuerden este es el canal de Jorge Suárez espero que hayan disfrutado el video y pues quédense conmigo para futuros videos un abrazo una feliz navidad y que estén muy bien pasen buena tarde un abrazo y un abrazo pues y